Mario Margot. Para Margot dispara a través de MBS Radio, hay una película que se llama Los Enredos de Harry, de Woody Allen, Deconstructing, Deconstruyendo a Harry sería el título y hay un momento en el que Woody Allen anda con Elizabeth Shue, que para eso era Woody Allen, para eso es Woody Allen y se escribe sus guiones para andar en las películas con quien él quiera, fíjense. Y ella está muy enamorada de él y él no, y es cumpleaños de él. Y entonces ella le hace un regalo, ahí te das cuenta que lo ama, porque le hace un regalo, es una pelota de béisbol firmada, no me acuerdo si por los Dodgers de Brooklyn o por qué equipo, pero entonces él agarra y dice, ah, este equipo, el único milagro que he visto en toda mi vida. O sea, él obviamente no cree en Dios, pero dice que ese equipo era el único milagro que ha visto. Yo una vez presencié un milagro, dos, en el Mundial de México, ochenta y seis, este mi papá dirigía el Estadio Azteca, y entonces tenía yo boletos de primera fila en el Estadio Azteca, centro de la cancha, entonces vi dos milagros, el más bello de los dos, un gol de Manolo Negrete, contra Bélgica o contra Bulgaria, ¿no? El gol fue contra Bulgaria. Contra Bulgaria, es que era Bélgico, Bulgaria. Un gol así como de, o sea, venía la pelota y Manuel Negrete decidió que iba, que Newton se la pelaba, desafió la gravedad, flotó durante un segundo, golpeó la pelota y la pelota entró recto, no, o sea, era así de, de veras, un milagro. Sí. Y el otro. El otro, Maradona quitándose, Maradona, desde su portería, así, uno, dos, tres, cuatro, se quitó a seis y metió un gol milagroso también. Se le fue en Inglaterra. Pero, pero ese, ese, ese podías decir, mira, qué gol, ese es un gol de habilidad, digo, estás ahí viendo a un genio trabajar. Lo otro era de veras, así, Manuel Negrete, insisto, flotó, de veras, lo vi flotando, acomodándose así, como en la Matrix, que todavía no existía, como en la Matrix, así, volteando así, del lado adecuado, la pelota llegó a su pie y ¡pum! ¡Pum! Y ese gol checo. Master, póngame mi canción, por favor. ¡Ay, qué bonita canción! ¡Ay, qué bonito es el mundo! ¡Ay, qué bonito es México! Esto es Deportes con Checo Sound. Fíjate que la página de FIFA abrió una votación para elegir el mejor gol de los mundiales. Esta votación duró del treinta y uno de marzo al nueve de abril y se presentaron treinta y dos goles. Entre ellos estaba uno de Jared Borghetti, que mete de cabeza contra la selección de Italia, que es un golazo. Jared Borghetti es de los mejores cabeceadores de la historia. Cuando vamos de México, porque van a salir ahorita de no, porque también está... Bueno, de México Jared era un genio. Maxi Rodríguez, que es argentino, también gran, gran futbolista. Dennis Bergkamp, holandés, gran también, un gran futbolista. James Rodríguez, que en el mundial pasado se rifó un golazazo y le costó irse a jugar con el Real Madrid. Ya ahorita ya me lo corrieron a mi James, pero igual lo quiero. Y después de todas estas votaciones, fíjate que el gol de Negrete y el de Eder, quedaron como mano a mano. Ajá. El de Eder era en mil novecientos ochenta y dos frente a la Unión Soviética y metió un golazo, que te lo juro que también igual, o sea, de pronto agarra un chamfle en la pelota. Hay que tomar en cuenta que la tecnología en aquel momento, en cuanto a balones, en cuanto a todo lo que rodeaba el fútbol, era casi nula, ¿no? O sea, los balones, si eran como los que nos tocaban en la secundaria, casi te descalabraban, pero, o sea, Eder mete un golazazo así impactante afuera de la área, agarra como chamfle y se mete, o sea, el portero nada más queda parado ahí, casi se ha parado casi a aplaudirle. Ajá. Pero el ganador fue el de Manuel Negrete Arias, que en mil novecientos ochenta y seis jugando frente a Bélgica, mete este gol de tijera o de volea, porque ya no le pusieron de tijera, ahora ya le pusieron de volea. Ajá. Yo cuando era escuincle dijeron que era de tijera y yo con esa me quedo y esa la compro, ¿no? Este, pero los medios argentinos están muy molestos porque dicen que Diego Armando Maradona metió un mejor gol. En ese mismo mundial. En ese mismo mundial. A aquel gol, sí. Este. Es más, es más bello este. Vaya, en cuanto a. Más limpio. Es más espectacular. Es más espectacular. Es más espectacular. Sí. Es impresionante porque no esperabas que rematara ahí. Javier Aguirre le pone el balón. ¿No? Le da el pase elevado y de fuera del área el otro, como dice Sergio, Sergio, se eleva, se suspende en el aire y mete un golazo desde ahí al, al, abajo en el, ¿no? En la esquina. Sí, 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 sí. Derecha abajo. Y es espectacular. El de Maradona tiene otra complejidad evidentemente, pero a la vista gusta más el de Manuel Negrete. Sí. Como dices, o sea, básicamente lo que ves en Maradona es, es como este genio que era de, 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 como de regateador, de, 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 de goleador, pues. Sí, sí, sí. Y a Negrete lo que ves es un, es, es un milagro. Y no porque fuera malo, o porque, o si no vaya, es algo que ves una vez en, a lo mejor en tu vida, ¿no? En tu vida. Así como vimos hace una semana el gol de Cristiano Ronaldo de chilena y te amo, Cristiano. Pero la verdad es de que este, bueno, quedó en primer lugar, te digo, y ya bueno, Negrete contestó a todas las polémicas que se hicieron en Argentina y esta fue que la hechura del gol, de su gol fue mejor porque hizo la recepción y culminó la jugada. Es más complicado y más espectacular su gol que el de Maradona. Comentando más o menos como lo, como el Faust bien, bien acotó. Sí. Así que Manuel Negrete tiene el mejor gol de todos los mundiales de la vida y pues cuando menos ya no somos primer lugar en Facebook, no sé, en rateros, en narcotráfico. Vaya. Ya tenemos un primer lugar y ese es Manuel Negrete. Ay, qué bonito, eso está bonito. Pero la votación era, tenías que meterte a un lugar electrónico, o sea, un sitio. A la página de FIFA. Ay, pues nosotros somos este. No, pero es mundiales. No, Claudia, pero nosotros estamos locos por el fútbol, pero los argentinos están idiotas por el fútbol. Sí, y los brasileños. Los brasileños están drogados y son más. Y los ingleses también. Los ingleses. No, hombre. Esos sí están. Sí. Y bueno, ¿y la casa de Pausto? Uy. Uy. Oigan, miren. Sábanas de la América. Esto es una genialidad. Frank Navarro.